¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJÓN! ¡TIEMPLE A LA CASTA! ¡TIEMPLE A LA CASTA! ¡TIEMPLE A LA CASTA! ¿Es el plan motosierra? ¿Será porque le vamos a pasar la motosierra al gasto público? Tiemblen políticos, sigan mintiéndole a la gente, manga de delincuentes, ladrones. ¿No les gusta nuestro plan? Porque de ahí ustedes no pueden morder, se van a quedar sin robar. Van a tener que laburar como personas honestas. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Entonces, nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con Brasil, con quien sea. Problema de los argentinos. El socialismo, donde se aplicó puro, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además hay un pequeño detalle. Asesinaron a 150 millones de personas, punto uno. Punto dos. Entonces, la pregunta es, ey, loco, ¿qué pasa acá? Digamos, la evidencia empírica te está jugando en contra. Mirá la basura que es Cuba, la basura que es Venezuela, la basura que es Corea del Norte. Sí, digamos, o sea, yo no veo a todos estos zurdos de mierda queriéndose ir a vivir ahí. Entonces, la pregunta es, si toda la teoría económica la destruye, si toda, digamos, la evidencia empírica lo destruye, ¿por qué estos tipos siguen abrazando esta basura? ¿Y sabes lo que descubrís al final del camino? Porque necesitan esa teoría inmunda para justificar la teoría de la explotación de Rodbertus y la plusvalía de Marx. Y en el fondo, atrás de todo eso, ¿sabes qué está? La envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y, sobre todas las cosas, el asesinato. Y lo que hay que entender es que el socialismo, en esa pátina del altruismo, en realidad está escondiendo todas las miserias de seres mediocres, grises, oscuros, inútiles, que no sirven para nada y que quieren utilizar el aparato represivo del Estado para lograr lo que no pueden lograr por la propia. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia. Con esa mierda no se negocia porque te van a llevar puesto. Cada vez que vos le das un milímetro, te usan y te avanzan. Y si vos estás del otro lado, te editan frases. Es más, te hacen textuales aún sin haberlo dicho. La famosa fake, digamos. Exactamente. Y sin embargo, digamos, o sea, y ellos lo hacen y lo hacen activamente. Y sin embargo, jamás te piden disculpas, nada. Y cuando a ellos los encontrás en esas actitudes criminales, o te dicen que es humor o que es arte. Y si vos no adherís a lo que ellos dicen, o sea, si sos mujer, sos violenta solamente. Y si sos hombre, además te acusan de misógino. Si tienen un golpeador que caga trompadas a la mujer, digamos, si es de ellos, ¿vendés? Se pone el pañuelito verde y grita todo el tiempo contra el neoliberalismo, lo ocultan. Si de repente hay un periodista que acusa a otro periodista, lo ocultan. Es decir, a todos los de ellos, lo ocultan. Todas esas aberraciones, lo ocultan. Ahora, si vos estás del otro lado, a vos te van a estropear, te van a matar, te van a dar con lo que sea. No les importa arruinarte la vida. ¿Por qué? Porque no pensás como ellos. Digamos, a ver, para los amigos todos, para los enemigos, ni justicia. A ver, hablan de los derechos humanos y apoyan a la dictadura cubana, apoyan a los criminales de Venezuela, apoyan la locura de Corea del Norte. Son la policía del pensamiento y están dispuestos a perseguir a todos aquellos que defendamos la libertad. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo!